¿El presidente Lenín Moreno puede gobernar? Guillermo Lazo pidió una consulta popular y Moreno la convoca. No le quedó más que acoger nuestra idea de una consulta popular. La banca le exige manejar el dinero electrónico y Moreno lo entrega. Estados Unidos le exige vetar la ley económica y lo hace de inmediato. El alcalde de Quito le exige que cambie el feriado. Y lo cambia. El alcalde de Quito le exige suspender el trabajo en el sector público y lo suspende. Los arroceros le piden votar a la ministra de Agricultura y la vota. Le exigen la renuncia de Iván Espinel y le renuncia. Piden que le vote a mangas y lo vota. Piden el indulto a un veedor del gran hermano. Sé que de una u otra manera va a escuchar este pedido. El indulto en esta época de Navidad. Y a las cuatro horas lo indulta. Todos mandan, menos el presidente. Moreno es incapaz de gobernar.